La tiene bien difícil Don Gil, ¿no compadre? Uff, más difícil que envolver una bicicleta Bueno, pero él mismo tiene la culpa Ah, por supuesto, eso no entra en discusión, ¿ah? Ah, esperemos nomás que cuando regresemos a la Jato, esté todavía ahí Sí, pues, pero ¿y si no está? Al menos nos despedimos de él, ¿no? Caballeros Uy, vamos a subir ahí A ver, sube, sube, sube Bien, sube ¿Sí? ¿Pasa algo, señor? Valor ¿Perdón? ¿Buses? No, 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 esto no es un bus, esto es un micro De ambiente, será Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito Un momentito, chochera ¿Me parece? ¿O estás insinuando que somos gays? No, no, para nada O sea, a ustedes se les ve bien machos con esos pañuelos en el cuello Machazo Es más, déjeme decirle que parece motociclista Además, huelen riquísimos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y no se confundan, ¿ah? Nosotros somos bien hombrecitos A ver, subiendo, subiendo ¡Bajando, bajando! Oye, faltoso, ignorante, ¿qué tienes, ah? ¡Váyanse, bebita! ¿O qué? ¡Ya, comé, comé, comé! Tranquilo, 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 no te hagas más la sangre Esta gente no está acostumbrada a ver microbuseros tan bien vestidos, pues hermano Es la envidia, ¿no? Es pura envidia, hermano, es pura envidia ¡Les corrode! Ah, sí Es más, compadre, ¿quién iba a decir que a nuestra edad nos íbamos a volver estrellas del fulbito nacional? La justicia tarda, pero siempre llega, hermano Y por fin la vida nos hace justicia Así es, compadre Oye, qué pena que llegó la tombería el otro día, ¿no? Ah, sí, sí, sí Oye, ¿y de qué sorpresa estarían hablando, no? ¿Chicas? ¿Qué más, pues, hermano, ah? Y quién sabe, por ahí conocías a una flaquita que te va a olvidar a tu gorda ¡Por favor, Pepe! Lucifer no es tan gorda, ¿ya? ¡Por favor! Ya, tranquilo, hermano, tranquilízate, ya A ver, muchachas, ¿vamos? Que están bien bonitas ¿Quieres que regrese con Andrea? Sí, Joel, por favor, te lo suplico ¿Y por qué quieres que regrese con Andrea? Porque... Porque... ¿Tú no estás solo? Bueno, sí ¡Claro, Andrea, también! Además, ella te quiere, no seas tonto, regresa con ella Sí, pero tú no la quieres, tú la odias ¿Por qué le desearías algo tan hermoso como regresar conmigo? A ver... Bueno, pues, porque me he dado cuenta que son tal para cual Ajá Ay, sí, qué bonito No, 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 no me convences Está bien, Joel Mira, quiero que regreses con Andrea porque... Tú estando solo eres un peligro En cualquier momento me empiezas a molestar otra vez Empiezas a componerme canciones Mamita, mamita, un ratito Bájate de tu nube, ¿ah? Hace tiempo que no quiero nada contigo Bueno, igual preferiría asegurarme y que regreses con ella ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que lo voy a hacer? ¿Ah? ¿Con una tontera así crees que voy a regresar con ella? Ya, pío Bájate de tu nube, ¿ah? Ay, Joel, mira Además, Andrea no es tan fea Hace bonita pareja No, 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 no me convences Es más Siento que... Que hay algo que no me quieres decir ¿Ah? Está bien, Joel Te voy a decir la verdad Quiero que... Regreses con Andrea porque... La nariz del oro muerto... Me quiere quitar a Mike Está en media mons en la plaza Creo que mejor me regreso para el mercado Oh, oh, oh Ya perdí pecado, salga No me hagas nada, pe Ya, 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 ya Ya, pe Llévate todo, pe Llévate la moto, llévate todo Llévate todo Pero no me hagas daño, espera ¡Joy! ¡Fernanda, eras tú! Sí, hijo del tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Secuestradora? Ya, pues hijita No se malea, pe Cáigate, cáigate Escúchame Tienes que ayudarme ¿Ah? ¿Ayudarte? ¿Cómo? Sí, no sé cómo haces Pero tienes que regresar Con la nariz del oro muerto Como sea ¿Puedes saber quién es ese hombre? ¡Qué hermoso! O sea que Andrea te quiere atrasar Con el gringo atrasador ¡Qué bueno! ¡No te burles! ¡Qué muy gracioso, pe! Y parece que ustedes dos Tienen los mismos gustos ¿No? Joel, Andrea me odia Por eso me quiere quitar a Mike Tú eres el único Que me puede librar De la nariz del oro muerto Joel, ya pues por favor ¿Qué te cuesta? Mira, tú y ella felices Mike y yo felices Ya está Lo siento, Fernandita Pero la última vez Que estuve con Andrea Me di cuenta De que no está muy bien De la cabeza Así que no me puedo sacrificar Por ti Ya lo siento Ay, Joel Ya pues por favor Mira, si quieres te pago ¡Me ofendes! ¿Por qué me has tomado? ¿Qué te pasa? Jamás me vendría ¿Qué tienes? Está bien, Joel Perdóname Es que estoy desesperada En realidad Mira Yo daría todo Daría todos Todos mis ahorros Con tal de librarme De la nariz del oro muerto ¡Todos! Y como de cuál Estamos hablando ¿No que no? ¡No! Solamente es una curiosidad Lo siento, Fernanda Pero no, no, no No pienso volver con Andrea Mira, Joel Tú deberías hacerme ese favor Y gratis Por todo el daño Que me has hecho ¿O qué? Si yo te di lo mejor de mí No quiero imaginarme Que sería lo peor Bueno, pero igual Encontraste el amor después, ¿no? Ah Siempre y cuando Andrea No te lo quite ¡No me lo va a quitar! ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás tan desesperada? Bueno, pues porque Es mejor prevenir ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y no será que también El gringo atrasador Siente algo por Andrea? ¡No! ¡No! ¡Cállate! No digas eso ni de broma Mike solo está enamorado de mí Nada más Además, el trato con Andrea Es solo profesional Porque la productora De mi tío Raúl Está haciendo el video Institucional de la corporación Por eso ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso! Yo creo que El destino los está juntando Andrea tiene sus cositas Y el gringo Mike Yo creo que tranquilamente Le puede parar balón Sí, sí, sí Porque hasta donde yo sé Últimamente Tú has estado más pesada Que collar de melones Y ahora que ha recuperado Su muñequito Que regaló por tu culpa Yo creo Fernandita que Ya fuiste Pero la culpa es mía Porque solo a mí Se me ocurre pedir tu favor A ti ¿Usted cree? Gracias por ver el video ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal? Gracias por ver el video.